¿Para qué? ¿Para qué llorar un río si tu corazón no es mío? No hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte Es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí ¿Cómo se? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y no sé Y no sé si al despedirme Otra vez al decirme a dónde va a quedar de amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las nieves de otra flor Pero no, no quiero herirte Es más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar pero aprendí Vamos a ir con padre Vamos a ir con padre Vamos a ir con padre Gracias.